Tío sabroso, ¿usted veía esa Bocsita de allí? Pues esa es mi novia. ¿Esa es tu novia, sobrino? A ver, llámala y dile que te voy a dar a conocerla. Me estoy pelando nervioso. Tío Bocsita fea, digo guapa, ven, que mi tío chocolatoso te quiere conocer. Allá voy, espérame. Bocsita, te presento a mi tío chocolatín. Hola, mucho gusto. Tío sabroso, le presento a mi novia la Bocsita. Espera qué, ¿quién es tu novia? Porque hasta donde yo sepa, yo no soy nada tuyo. Jajaja, ¿ya viste, sobrino? Nadie te quiere por feo y por bot. Cállese la jeta, que ella solo está groveando, ¿verdad mi amor? No me digas mi amor, por favor. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Creo que ella tiene razón, sobrino, ella es muy guapa y hermosa para ti. En serio piensa eso de mí. ¿Quieres ir por un helado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Me pueden llevar? No, tú te quedas acá. Sobrino, yo solo la invité a ella, vámonos Bocsita. Tío, deje de ser chapulín. Me reele. Bueno, mi tío se quedó con mi novia, y yo me quedo con mi prima.